Muy buenas a todos, mi gente hermosa de YouTube, un hijo de la libertad, que les da la bienvenida y como siempre los exhorta a entrarse en el alma del mundo. El día de hoy pues vamos a continuar con las misiones, no me acuerdo muy bien donde quedamos la vez anterior, realmente nunca me acuerdo, así que bueno vamos a ver. El contramaestre nos dice, es hora de una demostración de fuerza, señor, vamos a puerto de los malditos para movilizar nuestra flota. Bien, vamos entonces al puerto de los malditos como nos están diciendo acá, vamos a darle mundo abierto obviamente para que no salgan ni piratas ni patrullas en el camino y nos quiten tiempo, ¿no? Perfecto, mundo abierto y vamos entonces a puerto de los malditos, se escucha tenebroso eso, muy tenebroso, bien, abre, perfecto, abre, ahí se pega un poquito. Bueno, estamos entonces acá en el puerto de los malditos, ahí cobramos entonces el oro de la isla, pagamos a la tripulación y bueno, vamos a ver qué nos dice. Tenemos que hacer una demostración de fuerza y hacer que el rey Felipe III entienda que somos una potencia, no solo ratas de cloacas a bordo de un barco desvencijado, no sé qué carajo es eso. Pero bueno, ¿qué propones que hagamos? Propongo que ataquemos su puerto en São Luís. Este señor siempre está dando las órdenes como si fuera el capitán, ¿no? Cuando se supone que el capitán soy yo o somos nosotros que en este caso estamos jugando. Pero bueno, se lo dejamos pasar. Esto mostrará qué clase de potencia de fuego tenemos y nuestra fuerza. Ok, hay entonces que atacar un puerto propiedad de Portugal. En un video que estaba leyendo en los comentarios, un video anterior, una persona me dijo que hacía las batallas como que muy rápido, ¿no? Por adelantar el tiempo. Entonces, no sé, esta vez creo que quiero quedarme un poquito más luchando, ¿no? Más tiempo luchando, ¿no? En un tiempo moderado al tiempo normal, ¿no? Que sería este uno. Y bueno, a ver qué resulta, ¿no? Vamos a ver. Espero que haya comprado bala de cañón. Uy, no compré mortero. ¿Sabes que yo soy animal o soy bestia? Creo que las dos cosas, ¿no? Nahuara. No, sí, el que va a conquistar una ciudad sin llevarse morteros. Es que nahuara. Ah, nahuara. Nahuara es una expresión venezolana de asombro, ¿eh? Así como que carajo. Bien. Vamos a ver, vamos a ver. Estas balas de cañón, no sé para qué. Si igualito no... No peleo con ellas, ¿no? Bien, vamos entonces a... Para ver, darle acá. Tenemos que hacer una demostración de fuerza. Sí, 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 sí. Ok, ok. Pagamos otra vez. Ay, que la dije. Bien. Vamos a atacar entonces la ciudad. ¿Sí? Vamos a masacrar a esos bastardos. Tun, tun, tururum, tun, tururum, tun, tururum. Bien. Vamos a ver cuántos son. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Perfecto. Bien, que nahuara. No me gusta adelantar. No me gustan las batallas así porque las... Quiero como que todo rápido, ¿no? Pero... Vamos a ver. Vamos a tratar, vamos a tratar. Damos la vuelta. ¿Sí? Barco, da la vuelta. O no sé si soy yo el que no sé manejar. Este barco grande. Pero bueno, vamos a ver. Nos posicionamos. Nos posicionamos. Al diablo con eso. Vámonos entonces allá. Allá. Directo al fuerte. Tumbamos el fuerte y después vamos por los barcos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Contento. Todo fino. Excelente. Vamos entonces a ver. El fuerte es allá. Bien. Vámonos. Vámonos. Vámonos para allá. Tun, tun, tururum, tun, tururum, tun, tururum. Es que este pendejito que se crea. Mira, quería atacar por un costado. Es muy pendejo. Bien. Vamos entonces a adelantar el tiempo. Y vamos entonces a atacar aquella ciudad. Es que ven que si no adelanto, se vuelve como que muy tedioso. Para mí, pues, se vuelve como que muy tedioso. Porque no lo, no sé, pues, todo viene tan lento, tan lento, tan lento. Cuando lo puedes masacrar a un tiempo más rápido, ¿no? Vamos entonces a lanzar aquí los morteros. Perfecto. Mira, ahí están atacando. Vamos a... No, no voy a abordar para hundir estos barcos. Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ujo. Chinga a tu madre. Chinga a tu madre. Bien, 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 bien. Viene acá, hijo de tu mamá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Que quién puede con un hijo de la libertad, coño. A nosotros nos impulsa la patria. Ah, la patria de las Américas. La patria grande. La patria hermosa. Ya suene como el difunto. Bien, vamos entonces a... Es que no me había dado cuenta que me estaban dando una paliza realmente. Miren mi barco al otro ladito. No, está como que muy... Muy bien, ¿no? Uh, uh, tampoco me voy a arriesgar a que me lo hunda. Esto no es trampa, ¿eh? Esto no es trampa. Yo compré esas cositas, así que no es trampa. Vamos a ver. Aquí atrás vamos a darle también la madre a este. Y a este también. Por feo. Es un buque de guerra. Que, por cierto, resisten mucho esos buques de guerra. Pero no lo suficiente, ¿no? Para un hijo de la libertad. Bien, vamos entonces a ir para allá. Vamos a tumbar a este... Hundir a este barco. Vamos a hacerlo así de costadito. Perfecto aquí. Toma, hijo de tu mamá, ¿eh? Esto es por la patria. Tonta Portugal. No, sin ofender a Portugal, ¿no? Es al Portugal de aquí del juego, no a Portugal de la Vía Real. De hecho, me gusta mucho este país. Bien, es una de mis civilizaciones favoritas en Era de los Imperios 3. Bueno. Bueno, caballeros. Pues la Marina Real del Rey Felipe III debería estar deshabilitada ahora. Buen trabajo. No sé. Nos hemos ganado oro. Siete mil por completar esta tarea. Perfecto. Ya tenemos entonces... Hemos debilitado la... Según va pasando la historia, pues... Hemos debilitado parte de la flota del Rey Felipe, ¿no? Y en algún momento, pues, ese bastardo va a salir. Y ahí es cuando lo vamos a tener que matar. Vamos entonces a entrar acá a Saúl Luis. Perfecto. Bien. Que no sé si está muy pronto o si está muy lejos, ¿no? De verdad. No tengo idea. Ya va. Para ver, para ver, para ver. La tripulación. Perfecto. Bien. Vamos entonces a apagar. Ok. Ya hicimos todo. ¿Qué más faltó acá? Bueno. Parece que ahora hay que adelantar el tiempo. Cuando no les aparezcan las misiones, recuerden, se van a un lugar lejos, ¿no? Un lugar muy lejano para que así corre el tiempo y ustedes puedan, pues, se les puedan, pues, dar las misiones correspondientes a esa fecha. Vamos entonces a irnos acá a Panamá City. ¿Panamá hablando de Panamá, eh? No, no, estábamos hablando de la Portugal, que cabeza era mía. Bien. Bien. Uy. Esta mami acá, upa. Es hora de una operación encubierta. Diríjase a Puerto de los Malditos. Ajá. Pero si venimos de allá. Es que son un taraos inmensos y acá nos hicieron pagar 23 mil monedas de oro. Guau. Guau. Tengo que bajarle mucho a la tripulación porque me van a dejar en bancarrota, eh. Bien. Vamos a ver. Creo que lo que me dan las islas es muchísimo más. Yo las tengo con oro automático. Bueno, algo me dice que estamos subestimando al rey Felipe III. En realidad me sorprende que no haya habido una respuesta a nuestras recientes acciones. Deberíamos hacer una operación encubierta para obtener información. Debemos entrar en Río de Janeiro, bajo el falso pretexto de que somos mercaderes, y ver lo que Felipe está planeando. Compremos 15 barriles de ron en el puerto y compruébelo. Pruébelo. Ok. Compre 15 barriles de ron y entregalos a Río de Janeiro. Compra 15 barriles... Ajá, ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí. 15 barriles de ron. ¿Cuál es el ron este, no? Ron. Compramos 25... 22, pues, ok. Vamos a ver qué tanto. Miren en el barco donde lo compré. Es que no soy más idiota porque no soy más grande. Para ver... Para ver, para ver aquí. Perfecto. Bien, 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 bien. Ahí está. Vamos entonces a Río de Janeiro. Vamos a entrar encubiertos, al parecer. Y, bueno, vamos a ver qué sucede. No me acuerdo mucho de estas últimas misiones. Hace mucho tiempo que las terminé. Ya, pensé que había parado la grabación, pero no. Dice patrullas en el horizonte. Ay, qué lata. Estas patrullas, a veces, cuando tú les muestras los cañones, pues, inmediatamente ya como que dejan de fastidiarte, ¿no? Porque se asustan. En cambio, esa creo que viene hacia... No, es que se está retirando. No, se está retirando. ¿Ves? O igual que los piratas. También, a veces, cuando tú les muestras los cañones, teniendo un barco mejor, pues, simplemente se retiran. Vamos entonces a nuestra misión de encubierto. Mejora los edificios para aumentar la producción. No me digas. Bueno, esto resulta ser una buena idea después de todo. Parece que Felipe se está movilizando para un ataque masivo. Además, nos hemos ganado oro. Ocho mil de oro. Guau, qué dineral, ¿eh? Ni siquiera... Bueno, para algo sirvió, ¿no? Para pagarle la tripulación, por lo menos. Para ver... Y otra vez vuelven a... A querer que pase el tiempo. Entonces, vamos a irnos a que pase el tiempo. Para ver... Pasamos el tiempo. Oye, oigan, oigan. Un momento. Ya vamos 10 minutos. Estoy viendo acá. No quiero hacer los videos muy largos. Que pasen así como 15, 17 minutos. Porque después es muy como... Que muy tedioso verlos, ¿no? Para ustedes, pues. Entonces, vamos a dejar este video hasta acá. Y entonces, bueno. Más adelante seguimos con las misiones, ¿sí? Así que, bueno, mis gente hermosa. Eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya sabes lo que tienen que hacer. Darle like. Suscríbete. Comparte. Deja tu comentario. Algo que para mí es lo más importante. Porque sé que están ahí haciendo vida. Y, bueno, pues nada. Como siempre, con mucho amor y mucho cariño. Un venezolano se despide. Que Dios me los bendiga. Chao. Un abrazo.